John Andrews, el hombre más capaz en nuestras filas. Había llegado el llamado del otro lado del océano. Por favor, enviad a alguien. La iglesia se estaba expandiendo desde sus raíces en Norteamérica hacia campos lejanos. La petición había llegado desde Europa y la iglesia organizada en Estados Unidos debatió sobre esto en diferentes ocasiones. La necesidad estaba presente y finalmente en 1874 se decidió enviar a John Andrews como el primer misionero oficial de la iglesia adventista. A pesar de que su mujer había fallecido dos años antes, estaba resuelto a ir. Sin dudarlo, se embarcó con sus dos hijos pequeños rumbo a Europa. A los hermanos en Europa se les dijo que recibirían el nombre más capaz en nuestras filas. ¿Qué es lo que hacía que le llamaran el hombre más capaz en nuestras filas? A la edad de 25 años presentó un escrito en las sesiones de la Conferencia General en el que explicaba por qué la iglesia debía guardar el sábado de puesta de sol a puesta de sol. Cuando tenía 29 años, escribió el libro La historia del sábado. A los 38 años fue elegido presidente de la Conferencia General. Podía recitar el Nuevo Testamento de memoria y gran parte del antiguo. Además, consiguió un estatus especial que eximía a los adventistas del séptimo día de combatir en la guerra de secesión. Cuando fue presidente de la Conferencia General, convocó el primer Congreso General en Wright, Michigan. Durante la noche paseaba por las tiendas de campaña para asegurarse de que todos se encontraban bien. Era muy querido, altamente respetado y fue enviado al extranjero con la bendición de la iglesia. Desembarcó primero en Liverpool, Inglaterra, para después continuar su viaje a través de Francia hasta Suiza. Al llegar a Suiza, la obra que le aguardaba era inmensa. A pesar de que él no era el primer misionero en llegar, pues ya hubo obreros antes. Había muy poco organizado con lo que comenzara a trabajar. No había imprenta, ni casas publicadoras, ni estructura organizada. John Andrews comenzó la obra con la intensidad por la que era conocido. John Andrews y sus hijos aprendieron rápidamente francés e hicieron la promesa de que ninguno hablaría en casa otra cosa que no fuera francés. Solo se aceptaba el alemán en determinados momentos. Su hija Mary rápidamente comenzó a hablar francés con fluidez y se convirtió en la correctora para la nueva revista llamada Las Señales de los Tiempos. John Andrews escribió 400 artículos para la revista durante los siete años que estuvo en Europa. Es una cantidad muy grande, considerando que a los tres años de estar aquí contrajo neumonía. Cuando el médico vino a verle, le preguntó cómo es que estaba tan famélico, pues se encontraba en una condición de salud muy mala. Se mantenían con lo mínimo para vivir. Se alimentaban principalmente a base de pan blanco, pudin de cereales, patatas y, en ocasiones, repollo. Tomaban muy pocas frutas, leche o mantequilla. Se le aconsejó que volviera a casarse para proteger su vida y cuidar mejor de su salud, pero dijo que no podía. Especialmente le afectó la muerte de su hija. Y en 1883, cuando regresó a Europa, estuvo postrado en una cama durante tres meses por tuberculosis. La iglesia tenía gran preocupación y enviaron a John Lauborock desde Inglaterra para ungirle. Su madre también vino a visitarle durante sus últimos meses de vida. Por desgracia, murió siendo aún bastante joven. Pidió que no apareciera ninguna mención en la Review and Herald, y aunque Urias Smith quería publicar una, cumplió con su petición. Era un pionero y obrero dedicado, uno de los ministros más inteligentes y trabajadores en la historia de nuestra iglesia. Aunque no fue conmemorado tras su muerte, su importancia legado pervive. ¿Qué legado estás construyendo tú? Si tras tu muerte no se dijera nada de ti en forma pública o escrita, ¿el ejemplo de tu vida sería un estímulo positivo en la vida de otras personas? Comprometámonos a dejar en este mundo un legado así.